En la pista, lote número 53, son 9 hembras de levante, el peso total es de 1.880 kilos, el promedio para cada una de ellas es de 209 kilos, procedente de Puerto Salgar, la base para ellas es de 7.500 pesos por kilo, fueron pesadas a las 12 y 2 de la tarde, lote número 53.